No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual Por eso, ven y míralo Venga y acaba con mi dolor Loco para ti por favor Y ya conozco tu olor Por eso, muchas gracias señor Cuando estoy contigo siento tanto calor Me pongo loco con tu amor Y ya entiendo tu valor Por eso Yo soy un jugo mismo Por eso espero que le pezco Tú me encantas El tiempo pasa No quiero otro No hay igual Pero yo soy un jugo mismo Por eso espero que le pezco Tú me encantas El tiempo pasa No quiero otro No hay igual, no hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual El hambre que tengo chinas que matar Mi copa decía chinas que llenar Mis noches solas tienen que acabar Dime que nunca me vas a dejar Pero no demores Cada día mi cuerpo llora Tantas cosas quiero, esa señora Quiero que yo quiero y lo quiero ahora Your eyes this way, here, here Down your hand, down, please No, no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual Me levantas cuando cantas a mi nombre Me levantas cuando cantas a mi nombre ¡Suscríbete al canal!